Y han sido horas de mucha intensidad a nivel diplomático, porque claro, Rusia propuso condiciones para que la guerra parara en un segundo. ¿Cómo creerles, no? Porque ¿cuáles son las condiciones? El presidente de Ucrania dijo, no acepto el ultimátum, porque así lo interpretó. ¿Cómo te va, Yelena? ¿Cómo están? Si realmente las condiciones, ¿de qué condiciones estamos hablando cuando hablamos de las condiciones rusas? En primer lugar, el tema de que Ucrania reconozca a Crimea como parte de Rusia. Eso es algo que Ucrania de ninguna manera va a aceptar. Otra de las condiciones, la segunda condición importante, es que dentro de la constitución ucraniana figure esta neutralidad, así la llama Rusia, esta no voluntad de Ucrania de formar parte de la Unión Europea y de la OTAN. Y el tercer punto importante es que Ucrania reconozca también la independencia de las regiones separatistas del Donbass. Tres puntos que son innegociables para el gobierno ucraniano. Casi como pensar que ofrecieron condiciones que ya sabían de antemano iban a tener un no como respuesta. Totalmente. Y ahí aparece también la pregunta acerca de, bueno, ¿qué es lo que consiguieron en esta tercera intento de diálogo entre representantes del gobierno ucraniano y del gobierno ruso? Bueno, los corredores humanitarios. La pregunta ahí también es, ¿estamos seguros efectivamente de que Rusia va a garantizar esto? Porque no lo hizo así este fin de semana. Claro, te iba a decir, ¿cómo negociar con un arma en la cabeza? Sería la frase que eso es lo que propone Putin. Y mientras matan chicos. Y el fin de semana hemos visto que no se respetó el alto del fuego. Se les disparó a los periodistas, se les disparó a los menores. Hay una familia entera en imágenes que, por sentido común no damos, pero son imágenes de la guerra. Ahora, muertos cuando intentaban escapar en un lugar donde no se debió disparar una bala. O sea, Putin propone cosas que ya sabemos no está cumpliendo de antemano. Sí, es impresionante esas imágenes que veíamos con familias enteras directamente con una maleta en la mano, con una valija para intentar cruzar. Y en ese caso no lo pudieron hacer porque directamente bombardearon aquellos corredores humanitarios. ¿De qué estamos hablando ahí? De la violación al derecho internacional, al derecho humanitario de guerra. Así que la situación es bastante crítica. Igualmente, el gobierno ucraniano mira con ciertos buenos ojos la posibilidad de al menos restablecer esas salidas de los migrantes y los refugiados para que puedan cruzar la frontera. Gracias.